no no va la vaina la gente no va a hacer la gente vamos a ver si va el laguilón el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo que es brasil pio brasil que medio que no se puede votar eh brasil brasil oye aquí es que yo voy a campear el fútbol loco ya yo me di cuenta yo le voy a hacer una clase ahora mismo un roquetazo se trata 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 loco 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 hola el libro está parado para llamar a él el 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 Es un maldito roquetazo, entendido. Oscar está por 10 pa... Oye, se jodieron estos tigres y ahora... Tú sabes, el roquetazo de... Vamos, mi capitán. Oye, hice una clase que se llama la rompeculas ahora. También se llama la... Olvete que esta gente va a estar campeando. Que si, que... Mira, ya están adentro de la casa, ¿qué te digo? Ya comenzaron, ya comenzaron. Me los llevé, los dos de la casa, yo me los llevé ya. Había una en la ventana, y uno abajo, me los llevé los dos. Vamos a ver ahora. Hay uno por el tanque. Oye, le estamos rompiendo la madre a esa gente. Bueno, yo lo que voy a jugar es dar paso, eh. Que a esta gente, como son campeonas. Oye, vienen por atrás, vienen por atrás. Y yo me los llevé encima de la casa. Vamos a la vuelta, ¿qué es lo que? No, señor. Sí, me los llevé. No, señor. No, señor. Vamos a ir abriendo a la casa. Vamos a ir abriendo de la casa. pero esos roquetazos no le hacen nada se lo llevaste agresivo y se lo llevó con un roquetazo ese agresivo es bacano me lleve el sniper mira para que se buque lo que paso salve esta la gente de la casa es puro que no me dan bulto viste loco loco no me dan bulto no me dan bulto que yo no lo hago no me dan bulto no me dan bulto no me dan bulto a ver quien es mas bacano ya estoy cansado de los roquetazos no los roquetazos no lo estaba haciendo nada con los roquetazos no me dan bulto no me dan bulto no me dan bulto no me dan bulto 2 de la casa Diablo, esa maldita dosis ciudad duro, loco Que si que 2 de la dosis, conseguimos un huevillo Hay uno encima de la casa donde yo estaba 2 de la casa 2 de la casa Los colos, cuidado que te van a romper el culo Cuidado, yo me estoy llevando a todo el mundo con esta maldita chagón, loco Diablo, esta vaina es ciudad duro Ahí van a chagón Cuidado, cuidado, cuidado Diablo, que me dio Y eso que yo lo estaba esperando Vamos, denme un Denme un maldito roquetazo Una vaina Enfrente Enfrente de la casa de medio Los que estén cerca Me lo lleve Me lo lleve Me lo lleve Cabrón Lo maté, lo colo de ella arriba Y hay otro Me lo lleve Me lo lleve, lo colo Eso es lo mejor Eso es lo mejor que hay, loco Mira, me lleve tres Hay uno en frente de la casa Enfrente de la casa de medio Otra vez voy bien para allá Coño Diablo, coño Hay uno en la casa donde yo estaba al principio Arriba Arriba Y alguien se viene acercando a mi Dime por favor Me lo lleve Yo estoy en la casa Al lado de... 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 Tenia media hora Tres de Tigre No me digan si tengo Tres de Tigre Tres de Tigre Tres de Tigre Tres de Tigre Me mataron, me mataron El que estaba arriba conmigo Ya lo maté Ya lo maté Me mató uno y otro Ya me iba a mandar un carri Ya, no lo explote Agresivo, menos agresivo Agresivo, menos agresivo Te falta papi, te falta Te falta papi Arriba, hay uno Arriba, hay uno Si, llega Yo se campear tambien, baboso Pues dimos Brrra, dimos Brrra Pega, pega Pum Yo te flasho yo arriba Mira Brrra, provee Es que esa gente la macho dale Es que esa gente la macho dale Porreá Yo te dije, esa clave de llama la chamba chula Si